hola cómo estás mi amigo compañero colega del rap va a ser un vídeo rapidísimo un practicón dejo no sé si a ti te ha tocado lo que ahorita nosotros estamos realizando para los que siguen nuestro canal saben que estamos haciendo una restauración de barandal de barandal del tipo artesanal para los que apenas están llegando aquí con nosotros bienvenidos a este su canal herrería castañeda para que te familiarices rápidamente mira estamos realizando la restauración de un barandal nos dieron un barandal recto y lo estamos transformando a manera diagonal puesto que va a ser para una escalera quiero mostrarte los barrotes y una pieza principal que está fabricada o fundida en puro plomo que se le conoce como macoya esta información es porque nuestro amigo de herrería leonesa nos lo dijo él es un especialista en herrería y forja leonesa se los recomiendo ampliamente así que vamos a ver nuestro proceso de alargamiento de estos barrotes con nuestro proceso quiero yo mencionar lo siguiente esta es nuestra medida larga o la original que vamos a respetar de aquí a este punto pero este barrotito como los otros que ya también adaptamos es más pequeño todo lo que estamos haciendo para poderlo alargar a esto es que le vamos a meter un injerto estamos cortando aquí un centímetro de esta figura un centímetro solamente en uno de sus lados eso va a servir para agregarle el otro pedacito y lograrlo crecer a esta distancia bueno vamos a hacerlo para que veamos de qué forma es como queda ya trabajado ese injerto que se le va a colocar a este barrote para lograr esta altura aquí les quiero compartir que ya se cortó de un lado ya cortamos nuestra pieza y le estamos haciendo este chaflán aquí se alcanza a apreciar cómo se hizo este chaflán citó y del lado contrario donde quedó un centímetro también se le hace un chaflán citó eso va a servir porque le vamos a agregar aquí un pedacito de redondo bien perfiladito y luego lo vamos a esmerilar todo perfectamente el chaflán es para que nos agarra la soldadora interior interior y no nos afecte nuestro redondo así que vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo es que queda pues mis amigos aquí podemos notar que ya se le aplicó su soldadura aquí lo tenemos tal cual aquí se ve todavía la soldadura pero te lo vamos a pasar el esmeril para poderle dar su perfecto acabado le vamos a pasar a piedra de desbaste y posterior el disco de lija para dejarlo completamente liso y les comparto que nuestro amigo de leonesa ya nos comentó cómo hacer el mantenimiento de este tipo de piezas que vienen precisamente quebradas aquí y aquí tenemos otra grieta nuestras piezas quedaron completamente limpias entonces lo que estamos haciendo recuerden que es la restauración de este bonito baranda entonces vamos a seguir este mismo proceso que se le dio a este barrote o a estos barrotes y no se vean nuestras uniones no se vea nada estas son las medidas a las que nos debe de quedar nuestra pieza ya están largos nuestros barrotes ya se les hizo su injerto pero ahora necesitamos adicionar un pedacito aquí de metal para poder crecer digamos la distancia de los barrotes y poderlos soldar a lo que vendría siendo de un lado la alfarda y del otro lado la el pasamanos como ya sabemos son de plomo entonces como le estamos adicionando este pedacito primero que nada estamos cortando todo esto al ras ver dónde está nuestra alma de acero que ya lo encontramos que es el redondo mismo que es este ya le desnudamos un poquito y encontramos ahora vamos a ver a mi señor padre cómo es que traza para poder meter este redondito aquí se alcanza a apreciar cómo es que hace ese ese paso recordemos que lo estamos haciendo de esta forma para precisamente no dañar mucho nuestra pieza o la macoya que así nos hicieron saber que se llama esta pieza y una vez que tiene aquí su centro marcado como a todo lugar donde se va a hacer una perforación es muy recomendable pegarle con su punto de golpe para marcar bien lo que vendría siendo el centro de nuestra perforación ahora con nuestra herramienta sugerida de taladro en manera angular que es más cómodo se le procede a hacer la perforación muchísimo este pequeño barandal que lo que tengo entendido es que esta pieza es la que mayor vale aquí lo podemos notar ya tenemos el barrenito que como lo mostré al principio es únicamente una guía una guía para posar aquí nuestro redondo y de esta forma poderle dar una mayor ubicación hacia el centro de nuestra pieza así es como queda ya una vez que está puesto nuestro redondito entonces aplicamos soldadura es muy importante mencionar que la soldadura que se está aplicando esa corriente regular en este caso 85 90 amperes para soldar con una varilla 332 se le hace su su soldadura a todo alrededor y ese es el que nos va a servir ese redondito para poder fijar a nuestro barandal pues esto ha sido este pequeño práctico consejo por así llamarle cuando a ti te toque trabajar con este tipo de piezas que son de incrustación de plomo ahora para los que no están muy familiarizados con esto es muy importante que también al soldar cualquier varilla por así llamarlo o en este caso este redondo muy cerca del plomo pues si se sugiere mucho cubrirse en ponerse un cubrebocas puesto que el plomo quieras o no expide un pequeño aroma feo y pues eso puede ser peligroso porque al final es plomo entonces esto es lo que se está haciendo aquí está la mesa de trabajo y esta es la forma en la que ahorita se está haciendo la extensión para que estos barrotes queden a la distancia que estamos buscando de 90 centímetros hasta aquí vamos a llegar con este práctico consejo de extensión cerquitas muy cerquitas de la macoya ahorita solamente le estamos poniendo su pitillito de fijación pero el barrote completo ya largo así como está quedando este barrote nos está quitando alrededor de una hora 30 minutos por barrote sólo son 25 los que necesitamos para hacer este barandal entonces estamos en tiempo y así le hago yo llamar muchísimas gracias y no se te olvide reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual ya ha dicho todo lo mencionado nos miramos hasta la suerte 1, 1, 2, 3 check out y Gracias por ver el video.